Ahora es saque de puerta Boateng Ribery Frenó ese ataque Recibe la devolución Posibilidad de centrar De nuevo saque de banda en una zona peligrosa Lo sacará en largo Le quitó el balón y frenó el ataque Cuatro minutos es lo que indica el cartel luminoso Los dos equipos tienen tiempo todavía para ganar el partido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!